de 350 tenemos lo que también adidas colaboraciones viene fuma por pinos o como lo conocemos aquí en méxico o charlie brown hola qué tal bienvenidos al canal mi canal y el día de hoy me encuentro en el tianguis de la raza y les voy a mostrar un puesto que de hecho ya me lo habían pedido porque les grabé una vez en zona escolar pero como a casi nadie le queda pues me vine más cerca el día de hoy para que ustedes puedan venir este puesto se ubica donde está la gasolinera en la parte de atrás la calle se llama bus y así que busquenla y pues ya comenzamos con el vídeo este puesto trae gran variedad de tenis y de ropa que ahorita les voy a mostrar por lo regular siempre ven adidas puma converse los tres marcas que les voy a ir mostrando por ejemplo de este lado tenemos unas botas de rey como pueden ver estas son de bus y la suela es de llanta continental que es para que tengan super agarre como así como que todo terreno de hecho los que ya conocen la línea de terex de adidas pues de ahí me van a dar la razón vean es un súper chido estos están en dos mil pesos me indican los precios de estos son aproximadamente de 850 y bueno tienen de varios modelos de estos pregunte hace ratito me dijeron mil dos cincuenta por ejemplo estos cuando les voy diciendo más o menos como de los que a mí me gustan ya saben que me gusta mucho adidas vean la mayoría son de originals y también aquí tienen que nos están vean están súper padres están smith como ya les dije son como que saben tienen algunas ediciones especiales y algunos son samples que los samples es que no llegan todos a tienda entonces pueden como que tener algo exclusivo que ningún otro va a traer esto está súper chido por eso les recomiendo este tipo de puestos miren por ejemplo aquí tienen una superstar y esos son como de esos que de las reglas de cuando ibas a la escuela como que se mueven ahí se ve súper chido acá de otros están smith vean estos están muy padres son como ediciones especiales les digo vean la suela y son estos traen como la etiqueta por todos lados vean estos son más de hacer ejercicio que son súper chidos estos para los que les importa estos en cuantos están mil cuatrocientos vean están geniales de este lado tienen unos forum estos son número 7 les digo que tienen para dama y caballero muy chidos estos de este lado tenemos unos conchita vean que demonios esto es una edición de halloween están muy chidos eh solo me tengo la impresión de que estos brillan en la oscuridad mmm si eh estos brillan son un glow in the dark que le llaman acá abajo alcancé a ver estos ZX estos tienen boost todo esto es boost pero bueno vienen como que con otra tecnología ya lo saben están anunciando mucho también en las redes no tiene mucho que salir este modelo mira grata estos son de mujer son de número 4 aquí tienen unos samba rose muy chidos por cierto número 4 estos son unos de rock vean aquí tienen botitas bueno estas no son de adidas son unas puma pero también están muy chidas adidas adidas superstar y pues bueno tienen bastantitos modelos vamos a ver de este otro lado aquí estoy en una de las islitas de adidas como pueden ver todo esto es de adidas pero es de dama y de aquel lado es de caballero allá como pueden ver es de sketchers caballero y dama de este lado les voy a mostrarles así súper rápido para que no se haga tan largo el video pero yo sé que a ustedes les gusta ver pues todos los modelos que les muestre lo más que se pueda así que bueno vamos a empezar estos son unos que están en smith vean les digo que aquí luego tienen ediciones especiales estos son del 4 número 4 les digo todo esto es de dama vean estos están muy chidos también slick de hecho estos yo tengo dos bueno en dos colores me gustan mucho también a ver vengan para acá aquí andan unos pumas de metiche me dijeron que era puro adidas de aquí y vean esto es un puma pero bueno tienen aquí más adidas como les digo todo esto la mayoría es del 4 que es algo chido porque las mujeres la mayoría somos del número 4 hay uno que otro del 5 y así vean estos estos también son unos slip y a ver qué más vamos a jalar acá como por aquí vean nomás que se puedan aquí andan otros pumas de metiches vean aquí están unos profer estos también son del 4 saben estos me gustan mucho pero me gustaron unos que traían la suela color cobre y cuando los vi no los compré por mensa ya nunca los volví a ver y me encantaban esos de este lado tienen accesorios vamos a ver un poquito de accesorios porque sé que a ustedes les gusta como que les anden meticheando por todos lados vean gorras en cuanto están las gorras estas gorras me indican que 280 y 300 o sea es como que los precios máximos vamos a jalar aquí al azar de puma vamos a ver algunas otras vean esta también es puma la mayoría como veo es como que puma así puma yo estoy aquí desordenando babies de este lado vean mochilitas esta me dicen que en 8.50 pero es de la colaboración de puma mercedes hay para los que les gusta todo eso de los carros también las calcetas 50 pesos originales también vean puma la mayoría son puma exis cuáles más pues vean como son los modelos que tienen de chicas he visto también cosas para niños ahí alcanza a ver unas vean tienen como cosas para niños también les digo que como de todas las tallas y vamos a seguir este lado de cada hielo porque sé que la mayoría de mi público son chicos y entonces les voy a mostrar también de chicos vean estos donde están Smith que número estos son del 8.50 tienen del 7 la mayoría también los he visto vean con bus hay de muchos modelos y unos parli hace rato donde están acá están se me perdieron vean estos son unos parli es para los que saben de adidas ya saben de que les hablo adidas original vean pues la mayoría son como obviamente deportivos pero también tienen original estos son unos puma que andan acá de metichonas puma también los tenis en cuanto están estos puma por ejemplo los parli estos estos en mil pesos estos mil cien entonces hay como que de todos los precios y vengan para acá ven que les había dicho que hay sketchers vean hay también de zapatitos no todo es tenis bueno algunos son como muy casuales más bien vean botitas estos son como yo la verdad de sketchers pues no sé mucho de los modelos en mas de adidas como ya les había dicho pero pues también hay como que de todos los gustos yo lo sé y ustedes deben de saber de esto baby los sketchers en un aproximado en cuanto 8.50, 900 y mil pesos 8.50, 900 y mil pesos es el rango que andan estos de aquí tienen mucho de donde escoger no se pueden quejar y aquí estoy con Mario que él me va a ir diciendo los precios porque yo la verdad luego no me lo sé y tengo que andar preguntando entonces le dije vente para acá vi que hay unas sudaderas muy chidas quiero que vean esto a ver Mario presúmenos esto que demonios cuántos están agarra una y yo agarra otra esto son unas colecciones que son colaboraciones tiene puma o como lo conocemos aquí en México Snoopy o Charlie Brown ok muy bien si para los que son grandes Snoopy están súper padres y la verdad es que las estoy así sintiendo y está muy buena la calidad eh obviamente son originales de puma ya saben siempre les recomiendo lo chido muéstranos las de escudería tienen bastante de escudería tenemos conjunto BMW ok he visto muchos chicos con esto y se ve bastante la calidad espero que la cámara lo alcance a apreciar bien vean esta es como más premium si estos son como premium de hecho luego luego se ve muéstranle la sudadera porfis este en cuánto está Mario el conjunto completo 2.200 2.200 y este es en cuánto ya ni dijimos el precio de las puma esta la estamos dando en mil pesos mil pesos por bueno de puma Snoopy están geniales este se les recomiendo me gustaron mucho a ver aquí que más hay algo de escudería Ferrari ok de hecho también esto le gusta mucho a los chicos los he visto bastante vean muy muy padres estos en cuánto están Mario este está en mil pesos el par ok muy chido y acá tienes otra a ver tu muestra aquí tengo una chamarrita igual de escudería Ferrari igual contamos con conjuntos completos ok playeras algo de shorts bermudas también en cuanto a escudería ok Mario tú muéstrales este está muy chido también este es porche vean porche o porche muchos le dicen la verdad siempre tengo como que esa duda porche porche no lo sé ahí pónganme los comentarios si verdad te da como uno le entiende jajaja y a ver y esto es algo por mesunkitsune este está súper chido vean este que es como un zorrito la verdad si verdad y dije ah está muy chido eso si no lo había visto para que les miento me gustó mucho muy muy padre este en cuanto está y esta la tenemos en los 500 pesos 800 muy bien y el pan de telón es en 700 700 genial bueno aquí pueden hacer sus conjuntos algunos ya te los venden como tal completos algunos los pueden comprar por separado Mario dile en que otros tenguis se ponen porque luego me preguntan para los que les quede cerca este y si no el que sigue a ver dile esto estamos los miércoles en Pautepé en su arrebajo en Colonia Zona Escolar estamos los jueves en el Tiengis de Velódromo sábados en el Rosario y aquí los domingos en la Rosario cualquier día los que queramos los pueden reconocer por los cartelones si de hecho por eso si los reconocen creanmelo en el de Velódromo yo luego cada que voy los ando buscando veo los cartelones y dije ahí están muy muy chido que más mercantilantes luego de repente porque luego me dicen sabes que lo que mostraste cuando vienen ya no hay porque van como que surtiendo no cuéntales un poquito si por lo regular manejamos mucho lo que es Adidas Adidas y Puma es lo que bueno Reebok, Pila en cuanto a ropa tenis si tenemos mucho Skechers como los pudieron ver tenemos algo de lo que es Puma de lo que es Adidas tenemos tenis de niño en Skechers manejamos de todas las tallas hasta 35 nos ha salido 36 bien sabes que algo que me preguntan mucho es hora de las respuestas el mayoreo que tal si manejan o no manejan mayoreo si se manejan mayoreo yo ya sabía pero sé que luego ellos me preguntan cuando tienen esas dudas entonces para que resuelvas ahí todo que otra cosilla pues no sé les digo este puesto es bastante grande si yo estoy en el área de ropa todo es lo de allá es de dama de este damos de caballero estamos como que en el área de Puma porque luego también tienen Adidas ya les había subido videos de este puesto y una vez les mostré que traían bastante de original ese video les gustó mucho de hecho fue muy visto si no lo han visto vayan a verlo también y vean bermudas sudaderas todo eso es de caballero vean los panes indican que 500 pesos vean son de Puma obviamente por talla acá hay otro todo eso es de caballero vean este no es tan grande este más grande que es el color negro y ahí y ahí y ahí está bermudas vamos a ver vamos a ver qué más playeras todo eso es de Puma este de qué marca es también es Puma Training ahí para los que hacen ejercicio o les gusta salir a correr vean estos son de Training para el gym vamos a ver esta es una sudadera vean de Puma también me indican que andan alrededor de 500 600 pesos depende del modelo aquí ahora sí que tienen que venirle a rascar a ver qué más hay playeras esto también es de Puma hay tipo Polo también de Puma pero tipo Polo vean esta por ejemplo está ya grande hay para los que no sé esta siento que es como para ponértela con una bermudita y no sé ir a comer unos taquitos un domingo no los que ven y acá en la parte de arriba hay unos leggings esto es de chicas vean les digo que aquí tienen como que de dónde escoger y algo muy chido también de este puestote porque la verdad es que está muy grande es estas islas que todo es de 650 vean como les digo algunos son samples como lo pueden ver aquí son adidas muchos siempre me preguntan que es sample eso significa que no es original es original de Ibis es lo que sacan las marcas que luego como mostrarios para que me entiendan llegan aquí a México y no todo lo sacan a tienda entonces estos son los samples vean sketchers adidas todo lo que ven en estas islas son en 650 como dice el letrero ahí les voy a mostrar vean todo lo que está aquí 650 como pueden ver pues les digo hay de puma de adidas de aces de chicas de chicos todo en 650 lo que sé en donde están los letreros de 650 obviamente son ribbon les digo que traen de varias marcas pero como que van surtiendo así que estén pendientes y siempre que vengan traten de venir como 8 y media 9 de la mañana porque luego se acaban como ya vieron venden por mayoreo y hay gente que se lleva por mucho y pues cuando vienen ya no hay lo bueno y esta es otra de las islas de que todo estén 650 como pueden ver el cartel aquí si todo es de caballero estos números si son más grandes luego luego se ve vean 650 lo que encuentran aquí vean puma bueno como les digo casi la mayoría es puma zapatos tenis hay algunos adidas aces allá alcanza a ver todo 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 lo que vean aquí 650 y de este lado todavía son más baratos en 350 pesos y vamos a mostrar que hay de 350 aquí hay de caballero ay yo aviento como si hay skaters hay vans ok tú háblales ahí un poco porque yo luego estoy despistada cuéntales un poquito de ti esta es como que la isla tenemos algo de botas muéstrales muéstrales mira para trabajo ok para las damas también genial para la lluvia hoy es cierto que la mugre lluvia luego los tenis se dañan y algo para también para las personas adultas mira si de hecho es lo que para descanso si porque luego ellas como que les gusta andar más cómodas ahí para sus mamás no sean tacaños cómbrenles a sus mamás ahí para que anden súper cómodas y están súper baratos regalados el precio lo dice todo 350 son originales son nuevos tenemos lo que también adidas algo de adidas tubular ASICS para hacer deporte para correr sketchers también si son originales igual sketchers para gente adulta para descanso mira oye si entonces son muy cómodos para trabajo también ok ¿cuál trajiste? pensé que tenía estos este exis hasta le iba a decir él tiene unos y algo de conversación tengo ok todo esto en 350 todo esto desde aquí hasta allá 350 nada más está dividido por numeración ahí es la mujer ahora sí que de mujer y acá es como la luz si es lo que veo que son como más grandes hay para los que son patones pues bueno aquí ya pueden encontrar vean botitas hay de todo muy bien y bueno es momento de despedirnos ya vieron que les mostré bastante merca el puesto está bastante grande la verdad y ya les dije en donde más se ponen porque luego ustedes me preguntan pongan bien atención a todo el video y pues me voy a empezar a medir cosillas para ver que me llevo bájale estos los compré con ellos de hecho vean son unos Stan Smith vean y como les digo aquí luego tienen ediciones limitadas hay cosas muy chidas ya me ando cayendo de vida son de piel y la verdad es que se ve luego luego la calidad ustedes luego me preguntan es original o no vengan a checarlos con verlos se dan cuenta si es original algo o no así que no dejen de venir jenguis de la raza todos los domingos suscríbanse al canal síguenme en mis redes sociales y ya nos vemos la próxima bye